Hola que tal de nuevo amigos de Andresis, como veis seguimos aquí con el tutorial sobre cómo usar, cómo utilizar LauncherLab para crear nuestro launcher totalmente personalizado. Bien, ahora en este nuevo capítulo vamos a tratar todo lo que podemos hacer con él para crear un widget del tiempo. Bien, para ello voy a borrar alguna capa de aquí que tengo porque lo tengo ya muy lleno, vamos a borrar estas capas del reloj para dejarnos un poquito de espacio. Voy a borrarlas todas, borramos, como veis es muy fácil borrar y manipular en este launcher sólo sabiendo los trucos y dónde está cada opción. Con un poco de imaginación podéis crear un launcher espectacular. Bien, pues ya lo tenemos un poquito limpio y ahora vamos a hacer por ejemplo un widget del tiempo. Para crear el widget del tiempo primero voy a usar una forma que ya os he enseñado que están aquí y le vamos a dar una forma estilo rectangular y una vez la tengamos en su sitio, por ejemplo vamos a poner aquí abajo, vamos a cambiar el color por el que más nos interese, en este caso le voy a dar un color, donde tengo la opción de color, la textura, no, textura no. Nos vamos al relleno y vamos a seleccionar un color y desde aquí vamos a darle la transparencia. Como veis es un poquito transparente, vamos a cambiar un poquito más, el relleno, vamos a darle menos transparencia y aquí lo tenemos. Ahora simplemente anclaríamos la capa de la forma o la imagen que queramos o podemos hacer el widget por ejemplo dentro de una nube, eso como queramos. Ahora nos vamos a la opción de añadir widget del tiempo y os voy a explicar las opciones que tenemos. Aquí tenemos la opción de temperatura, la opción de la condición climática, la opción del icono de la condición climática, la localización, la velocidad del viento, el estado del viento y la humedad relativa. Yo siempre empiezo cuando hago estos iconos, o sea cuando hago este icono del tiempo siempre empiezo con el icono del sol, por ejemplo, de la condición climática. Como veis aquí ahora mismo hasta que no encuentre localización pues no me va a marcar el icono, o sea no me va a marcar la condición, pero ya os digo que funciona muy bien. Una vez la tengamos, pues como siempre podemos cambiar el tipo de color o desde aquí manipular la opción, por ejemplo, fecha hoy, podemos seleccionar el pronóstico de hoy para mañana, para pasado mañana o por ejemplo para hoy más tres. Vamos a seleccionar para hoy más tres. Y el tipo, tenemos estos uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de iconos diferentes. Tendríamos el tipo de icono oscuro, una línea simplemente negra, el claro, que sería con una línea clara, el tipo B oscuro y el tipo B clara. A mí me gusta este de aquí que es más gráfico. En atributos, por lo mismo que siempre, podemos cambiar la animación, el sonido, la transición y añadir una opción. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí con el LG G2 que tenemos la opción de pronóstico del tiempo, pues yo me iría a seleccionar tiempo y ya tendría la opción delimitada. En la opción de coral, que es lo que se enseñó antes, tenemos lo que os he dicho, el tipo del icono, que si va a ser por ejemplo el pronóstico de hoy, de ayer, de mañana, pasada mañana, más tres días, más cuatro días, más cinco días. También tenemos el tipo de icono y en la opción GPS nos dice que presionemos este botón si quieres cambiar tu ubicación. Si le damos a reubicación, ahora mismo pone que se está relocalizando. Cuando encuentre localización, aquí nos va a salir el correspondiente icono. Bien, una vez realizado todo esto, como siempre, hay que acordarse de bloquear y vamos a seguir añadiendo partes a nuestro icono, nuestro widget del tiempo. Ahora, lógicamente, yo agregaría la condición climática. Soleado en parte. Veis, ya ha salido aquí la nube. Soleado en parte. Por ejemplo, lo puedo poner aquí debajo de la nube y como siempre le podemos dar, lo podemos agrandar, darle un giro, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo voy a dejar aquí y lo vamos a bloquear y vamos a ir a por el siguiente concepto. En este caso, elegiría la temperatura. Lo mismo, yo la temperatura, por ejemplo, la pondría aquí dentro de la nubecita. Como veis, 19,4 grados centígrados. Lo mismo, una vez esté, bloqueamos y vamos a por el siguiente objeto. En este caso, la localización. O sea, ¿dónde estamos? Como veis, aquí marca Redinars. Lo agrandaría más, así. Veis que queda súper chulo con este fondo. Y lo mismo, una vez lo tengamos, podemos cambiar el color, el tipo de letra, lo que queramos individualmente. Volvemos a anclar. ¿Que queremos seguir añadiendo cosas? Pues, por ejemplo, ¿qué queréis añadir? El estado del viento, la velocidad del viento o la humedad relativa. Yo eso normalmente no lo uso. Pero, por ejemplo, vamos a usar la velocidad del viento. 6,3 metros por segundo. Pues ya está. Lo ponemos donde queramos. E igualmente, desde aquí vamos a manipular los diferentes aspectos de cada una parte de este widget. Lo mismo que hemos hecho con esta forma lo podemos hacer aquí individual, usando el fondo de pantalla las nubes. O, por ejemplo, bajando una imagen y rellenando esa imagen con estos conceptos del widget del tiempo. Y como veis, el launcher va tomando ya otro aspecto. Siempre recordaros, cada vez que se añade algo, veis como tenemos ya nuestro tema con tantas cosas, pues siempre que añadáis algo, pues bloquear el objeto cuando ya lo tengamos en su sitio. Y después, desplazar hacia arriba y guardar. Una vez guardado, ya podemos seguir manipulando o crear otra nueva pantalla. Y bueno, en el siguiente vídeo os voy a enseñar, por último, cómo crear un widget de música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!